Eres infeliz Lo has meditado, piénsalo bien dentro de ti Y dile adiós si eres feliz Piénsalo bien dentro de ti Y dile adiós si eres feliz Pasando el tiempo en el pecado En todo tiempo desesperado Pues cada día pagando más De mal en mal, muy angustiado Pregúntate si eres feliz Con esa vida que estás llevando Pregúntate si eres feliz Con esa vida que estás llevando Medita pronto, si eres feliz Vuelve tus ojos Hacia el calvario Como tú un día andaba yo Triste, muy triste, desesperada Miré hacia el cielo Y en una cruz Yo vi a mi Cristo crucificado Me acerqué, pedí perdón Y él me dijo Y él me dijo Por ti lo hago Hoy soy feliz Cristo me ama Me libertó Limpió el pecado Ahora soy libre Ya soy salvada Ya soy salvada Ahora doy gracias Ahora doy gracias A Jesucristo Sea su nombre Glorificado Ven a Jesús Acércate Por ti también El buen calvario Ven a Jesús Acércate Acércate Por ti también Él fue al calvario